Pimbo es un muñeco muy guapo y de cartón, de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil, marfil Y aunque se des tirones, no llora y nace así Pimbo dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amiga Pimbo, Pimbo, Pimbo Apenas las estrellas comienzan a salir Pimbo se va a la cama, se acuesta a dormir a dormir Apenas las estrellas comienzan a salir Pimbo se va a la cama, se acuesta a dormir a dormir Pimbo se va a la cama, se acuesta a dormir a dormir a dormir a dormir Pimbo se va a la cama, se acuesta a dormir 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 Pimbo se va a la cama, se acuesta a dormir 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 a